Ticicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicic Los menores están bakeando si se tiran los detalles. Dicen que no cojens y me la tienen que coger. Dicen que no cojens y me traigan las reyes. Dicen que no cojens y me traigan las pegas. Dicen que no cojens y me la tienen que coger. Dicen que no cojens y me la tienen que coger. Dicen que no cojer, aterror tiene que cogerla. Sin ser te ponga que te la ve. Soy el ganter de lo gander recualdado por la favela. Prendan loquitifo para lo contrario. me prendan vela, decían que no la cogían y tuvieron que coger... El vasqueo por la zotea, te pega si chipatea Por lo puto que ...si te ha hancha la marea Dicen que no cojan esa pero ya la están cogiendo Desde que yo salí le cambié el juego al Nintendo Estos son coros de adultos si tú quieres yo te enseño Engánchate esa cola y con la otra prende el leño Ni mirando aprenden es que no están aprendiendo Que soy la nueva fragancia y los bloques girasoleños Demasiado jalapeño estoy pasado de picante La story me lo dan pa' decir mané con el cantante Brillo como un diamante porque siempre estamos alante JB pasa lo barato que esta noche de los gantes La story me lo dan pa' decir mané con el cantante Branco paso lo barato que esta noche de los gantes Ando con un piquete acelerado que de lejos se me ve Dicen que no cojan esa y me la tienen que coger Los menores están baqueando si se tiran los detetos Dicen que no cojan esa y me la tienen que coger Ando con un piquete acelerado que de lejos se me ve Dicen que no cojan esa y me la tienen que coger Los menores están parqueando si se tiran los dedos Dicen que lo cogen ese y me la tienen que coger Dicen que lo cogen ese y me la tienen que coger Dicen que lo cogen ese y me la tienen que coger Estamos haciendo delincuencia En una pizza de un bowl Gianfranco produciendo Underflow La estrella del bloque Cante elegante 024 Con los ramos enganchados Dale saco de bala Dímelo Wander, Carlito, el Swagger Junior en las películas, en los frailes Franco